El establishment, que es el estado profundo, es llamado así porque opera escondido bajo gobiernos y organizaciones en el mundo entero. Su centro de operaciones está en Estados Unidos, en el gobierno y en empresas multimillonarias. Está en Estados Unidos porque esa nación ha sido la más poderosa y por. Consiguiente, es desde donde pueden controlar más sus intereses a nivel mundial. Tienen mayor control cuando ganan elecciones, cuando tienen al gobierno central desde Washington. Así controlan todas las agencias y ramas del gobierno poniendo a. Personas afiliadas con ellos. Esto es cuando logran poner una marioneta en la posición de presidente. También buscan controlar la Cámara y el Senado, así están libres de hacer casi todo lo que les venga en gana. También controlan más del 95% de las comunicaciones, desde donde engañan al pueblo creando en ellos gran confusión. Controlan la Organización de las Naciones Unidas, desde donde influencian también a todo el mundo. También controlan todas las organizaciones mundiales. Y para darles un solo ejemplo, evalúe y analice cómo funciona la. Organización mundial de la salud. Fácilmente establecen pánico y terror con las supuestas enfermedades y pandemias. Están conectados con los gobiernos, para operar en conjunto, porque están unidos con un mismo propósito en sus actos. Ahí corre mucho dinero para empujar todo tipo de. Decisión que quieran tomar. Mire a ver si no generan inmensos ingresos con los supuestos medicamentos y vacunas, los que venden en cantidades exorbitantes, ganancias las cuales llegan a los trillones de dólares anualmente. No se quedan ahí, también pagan por hacer. Revoluciones en las calles, donde mueren muchas personas sin importarles las muertes que ocasionan aún perteneciendo a su misma nación, porque a ellos no les importa el pueblo. Lo que les importa es lo de ellos, lo que ellos quieren conseguir. Aportan cantidades billonarias de dólares a otros países para que incluso efectúen actos terroristas en contra de la nación norteamericana, donde ellos siempre logran algún objetivo deseado. Ese es el estado profundo. Es llamado así por las raíces profundas que ha desarrollado. Las que están bien arraigadas dentro de la nación norteamericana y en otros países. Es una organización totalitaria que opera a nivel mundial. Establecen controles que solo benefician a ellos sin importarles el pueblo. Actualmente operan fuertemente en el Partido Demócrata de EUA. También los hay en el Partido Republicano en una menor cantidad porque también en ese partido hay hombres que han sido comprados para ser usados también. Donde también tienen espias. En el Partido Demócrata hay gran terror y pánico porque están siendo descubiertos y señalados y en proceso de acusación. Ahí es donde está la mayor cantidad de miembros que pertenecen y trabajan para el estado profundo. Esto es una organización infernal que busca destruir la moral de toda la sociedad. En estos momentos se encuentran en gran crisis porque están siendo desenmascarados y están comenzando a ser procesados. Están en modo de sobrevivencia donde ha comenzado una guerra interna entre ellos mismos. Oremos para que todos sean enjuiciados y no escapen ni uno solo. Oremos también por protección de los que están informando de las conductas oscuras del estado profundo porque cuando se levanta uno en contra de ellos, estos son eliminados. Oremos para que Dios los proteja. Dios lo hará porque Dios escuchó las oraciones de su pueblo y está contestando el clamos de ellos. Dios nos dará la victoria. Sabemos que será así. Mientras nos mantengamos intercediendo. Oremos también porque es propósito de Dios de levantar el más grande avivamiento de toda la historia a nivel mundial. Está por comenzar ya la gloria postrera en la cual casi nadie ha creído. No han creído porque la iglesia ha vivido dormida. Por mucho tiempo, pero eso pronto va a cambiar. Me recuerdo cuando hace treinta años, Dios me mandó a predicar, como evangelista, a toda iglesia donde era invitado, el mensaje que titule «La gloria postrera será mayor que la primera». Muchos se alegraban escuchando el mensaje. Pero luego de eso no se veía cambio en ellos. Pues llegó la hora, iglesia. Prepárate porque lo que viene te va a sorprender y vas a buscar correr hacia donde se estén dando esos acontecimientos porque desearás recibir de nuestro Dios su gloria sanadora y bendición restauradora. Hasta aquí llego por ahora, hasta cuando nuevamente Dios me dé palabras para compartir con ustedes. Lo que viene es grande. Dios te bendiga.